Lo tenemos al señor César Zambrano, quien nos va a hablar de una competencia atlética en los próximos días. ¿Cómo le va, César? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Fuerte abrazo para todos los que escuchan esta prestigiosa radio. Bueno, la 5K Somos Inclusivos es una carrera que promueve un mensaje de inclusión a la sociedad por medio del deporte, donde queremos que todos realmente se unan a esta competencia como es un mensaje de unificar totalmente a la sociedad, a la comunidad en sí, y especialmente a nuestros estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pichincho. César, ¿es la primera carrera que van a realizar? ¿La primera edición? Sí, correcto, es la primera. Teníamos pensado realizarla en el 2020, por los 20 años de la institución, pero bueno, por cuestiones que ya es conocida la pandemia, tuvimos que sustenderla y ahora la vamos a realizar este domingo 4. Correcto. Este domingo 4, ¿dónde va a ser la partida? ¿Cuál va a ser el recorrido, por favor, César? Ya, va a ser el domingo 4 de septiembre. La partida va a ser desde la Cruz del Papa, Parque La Carolina, a las 7 de la mañana, hay que concentrarse a las 6 y media. El recorrido va a ser por la Avenida Amazonas, Jerónimo Carrión, Juan Leomera, y subimos por la Orellana a retomar otra vez la Avenida Amazonas y regresamos a la Cruz del Papa. César, ¿pueden participar en esta competencia? ¿Hay categorías, por favor? Sí, hay diferentes categorías. Están indicados todos, tanto género masculino, género femenino, y diferentes categorías de igual manera. Somos inclusivos, ¿no? Esa es la frase, el lema de esta competencia, César. Sí, correcto. Ese es el lema, ese es el mensaje que queremos dar a la comunidad. Correcto. César, entiendo que tienen el aval ya de las autoridades, permisos municipales, y todo aquello que representa no realizar una competencia. Sí, correcto. Ya está dado todo. Lo hayamos hecho con cuatro meses de anticipación para poder estar tranquilos y tener la fecha apropiada, obviamente, para la carrera. Está todo programado, planificado para ese día. ¿Quién está como director de la competencia, César? El compañero es estudiante de nosotros, del señor Santiago Aguayo. Le estamos apoyando en su emprendimiento referente a la carrera atlética 5K Somos Inclusivos. César, ¿cómo está? Le saluda Gonzalo Rodríguez. Quisiera consultarle las inscripciones, ¿cómo se están estableciendo? ¿Cuánto cuestan? ¿Si se va a entregar algún kit, alguna cosa? ¿Cómo está este tema para que la gente sepa dónde inscribirse y de qué manera y cuánto vale? Claro, con gusto. Muchas gracias. El costo es de 20 dólares. Obviamente recibe un kit con el chip, camiseta, todo lo necesario para la competencia. Para las personas con discapacidad va a haber el valor del 50% para que se puedan inscribir. Y se puede inscribir al número 0984419535. Repito, 0984419535 con el señor Santiago Aguayo. ¿Y hasta cuándo pueden tomar inscripción las personas que quieran participar? Hasta el día sábado 3 que se va a entregar los kits a todos los que se han inscrito ya, tanto en el 2020 como hasta la presente. Aquí en el Instituto Superior Tecnológico Pichincha, ubicado en la 10 de agosto y Buenos Aires. Ya, y una cosita más adicional, ¿premios para los triunfadores se van a establecer tal vez premios económicos o de otra índole? Claro, a ver, no hay premios económicos, lo que hay es premios simbólicos, medallas, trofeos, también hay unos bonos de algunas empresas que han generado eso y también hay tres medias becas que se van a sortear con todos los participantes que crucen la meta. Correcto. César, acá veo algo interesante, ¿no? Ángel Sánchez, deportista paraolímpico, dice, tecnólogo sordo del Tecnólogo Pichincha. ¿Él es un referente de ustedes, César? Sí, correcto. Ángel Sánchez se graduó recién de tecnólogo en actividad física, deportiva y recreación. Es un referente de nosotros por la actividad que practica él, sobre todo por una discapacidad sorda que tiene. Sin embargo, ha vencido y vence muchas barreras en la actualidad. Nuestro Instituto Pichincha de 2014 le ha abierto las puertas a todas las personas con discapacidad para que se preparen y dar la misma inclusión a la sociedad, a todos. Que nadie sea marginado de tener un título o desenvolverse en la sociedad a nivel profesional. Buena idea, definitivamente, este César, no hacer la actividad deportiva, la competencia atlética. ¿Dónde pueden ubicarles? ¿Dónde tienen que acercarse? ¿A qué teléfono tienen que marcar para inscribirse? Por favor, César. Claro. Con el señor Santiago Aguayo, el número de celular es 0984-419-535. 0984-419-535, el señor Santiago Aguayo. Además de eso, también tenemos participantes como la señora Norma Nieves, que tiene 70 años, estudia con nosotros y también es un referente en la carrera. Y la señorita Jocelyn Espinales, jugadora profesional de fútbol, seleccionada en Ecuador y actualmente jugadora de Liga de Quito. Entonces, y también van a haber participantes, competidores de élite que se han inscrito para que esta competencia sea realmente más fuerte de lo que nosotros habíamos pensado. Y agradecidos por la acogida, obviamente, estamos muy agradecidos. Tenemos realmente un número de participantes muy buenos que le va a dar crédito a esta carrera. Por primera vez, 5K somos inclusivos del Instituto Pichincha. ¿Va a haber un solo grupo de los alumnos del instituto? No, de estudiantes no, no va a haber un solo grupo, todos van a unidos. Muy bien, César, muchas gracias, muy gentil, siempre estaremos apoyando, respaldando a este tipo de iniciativas. Muy amable y que les vaya bien, éxitos. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Invitamos a todos realmente que estén en la carrera. Las inscripciones están abiertas hasta el día viernes. Muy amable, una bonita tarde para ustedes. Igualmente, muchas gracias. Entonces, 14 horas con 10 minutos se viene la carrera 5K.